¿Qué tal caballero? Buenas tardes, bienvenido al Muelle 318. ¿Qué le ofrezco? Sí, gracias. Mira, te encargo una limonadita, una botanita y una jaiba. Pero le quitas lo bravo, ¿no? En Zacatecas es nuestra especialidad. ¡Perfecto! ¡Servido! ¡Uy, una jaibita! Mineros recibe este viernes a la jaiba brava. Todos al Estadio Francisco Villa. ¡Dale, mineros! ¡Nacimos siendo mineros!